Música Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar una panqueca o tortita, super fácil, rápido con avena y solo dos ingredientes Yo no sé si a ustedes les pasa, pero al menos a mí a veces cuando me levanto por la mañana lo que quiero es desayunar lo más rápido posible y por supuesto que sea saludable, que sea nutritivo y que me sacie y que pueda estar durante varias horas de la mañana sin estar pensando como en comer o en picotear a cada rato Esta tortita o panqueca de avena se hace tan rápido, tan fácil y solo vamos a utilizar dos ingredientes que muy rápido vas a poder resolver tu desayuno por las mañanas Entonces nos vamos a poner el delantal porque vamos a preparar una panqueca de avena Durante el video te puedo dar opciones de como modificarla o agregarle o quitarle más ingredientes Así que nos ponemos ya mismo a preparar esta panqueca o tortita de avena Para hacer la panqueca vas a colocar en un bol un huevo entero y vas a agregar dos cucharadas de harina de avena Si no tienes harina puedes colocar la avena en la licuadora y se hace muy rápido y lo vamos a batir muy bien con las varillas hasta que todo esté bien integrado Lo dejo descansar cinco minutos y mientras tanto voy preparando el café para que se hidrate muy bien la avena Ya en el momento de cocinarla le agrego media cucharadita de polvo de hornear A mí me gusta colocarle el polvo de hornear porque queda muy esponjosa y en una sartén antiadherente de 20 centímetros de diámetro coloco unas gotitas de aceite y agrego toda la mezcla También me gusta agregarla toda de una vez porque así me sale más rápido pero si quieres puedes separarla en dos porciones Espero a que se dure un poquito por la orilla y se vayan formando burbujitas y le doy la vuelta para cocinarla por el otro lado Esto no se tarda ni siquiera un minuto Espero a que esté cosida por el otro lado y listo ¿Qué opciones tienes para esta panqueca? Hay personas que le gusta ponerle banana ponerle por ejemplo arándanos a la masa agregarle canela, vainilla esas opciones a tu gusto a mí realmente me gusta así, súper sencilla se hace súper rápido y con lo que la acompaño es con sirope de arce ten en cuenta que el sirope de arce es la savia de un árbol y tiene muchísimos minerales es muy nutritiva a veces agrego un sirope bajo en azúcar según lo que me apetezca en el día pero con sirope de arce quedan riquísimas bueno, espero que esta panqueca de avena la disfrutes muchísimo espero que con esta receta de tortitas o panquecas de avena puedas resolver fácil y rápido los desayunos tuyos y de toda tu familia cualquier duda, sugerencia o comentario que te haya surgido durante la preparación me puedes dejar un mensaje escrito en el buzón de comentarios se encuentra en la parte de abajo del video en la cajita de descripción de este video te dejo toda la receta escrita puedes seguirme por todas estas redes sociales y es importante que compartas este video con toda tu familia y amigos porque así este canal puede seguir creciendo y puedes seguir recibiendo contenido de muy buena calidad y además que es completamente gratis para que te suscribas a este canal te dejo siempre en todos los videos te voy a dejar el botón de suscripción aquí en el centro de la pantalla suscríbete ya mismo a este canal muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video gracias a todos chao